¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Darksiders 1 War Mastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Continuamos, aquí tengo que hacer algo para llegar a ese punto de allá Creo que por allá hay una puerta a la que tengo que llegar Bueno, en el capítulo pasado peleamos contra... ¿Contra qué peleamos? Como que me acuerdo que peleamos contra algo importante Pero creo que no Bueno, lo más importante que pasó en el capítulo pasado fue que conseguimos esta bonita arma Que me sirve de una vez por todas para destruir las estructuras estas de diamante Que han estado apareciendo por todo el camino Y que hasta ahorita no las podía destruir De hecho, desde que comenzó el juego han estado apareciendo esas estructuras Así que, según yo, creo que puedo regresar a... Puedo regresar a esos lugares Para destruir esas zonas y a ver... ¡Uy! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Justo lo que yo necesitaba! Una... un artefacto Para vendérselo a Bulgrin Pon un montón de dinero Muy bien Regresamos hacia acá Regresamos y llegas, ¿no? ¡Ay, guerra! No me salgas con tus cosas de que no llegas ¡Ugh! Eso era el colmo de las cosas Que no llegara ¡Oh, mira! Aquí hay otra cosa Movimiento rápido Mantén pulsado Eh... Y Para utilizar el guantelete sísmico Para golpear y mover rápidamente los objetos Mientras los arrastras O sea, lo jalo Y lo jalo y lo jalo Y ya una vez que lo jale Le meto ¡Ahí vas! ¿Qué? ¿No es así? ¿No es así? ¿De veras? ¿Esto es como es? ¿A qué se refiere? Pues no entiendo bien a qué se refiere Pero creo que esto lo tengo que tirar de este lado Creo que esto es lo que hay que hacer Simplemente dejarlo que se caiga aquí Y ya que lo tiramos aquí Esto es importante Esto es importante Nada más tengo que ver bien En dónde lo tengo que meter Comienzo a sospechar que esta cosa Es para llevármela allá arriba Porque hay un lugar al que todavía no puedo acceder Entonces esto se trata de llevármelo así Voy a elevar esta plataforma Bien Lo ponemos más o menos al ras con aquel Y lo que tengo que hacer es lo siguiente Atentos, eh Porque esto es lo que me acaban de enseñar Que yo no sabía cómo se usaba Pero tienes que cargar esto Tienes que mandar Tienes que cargar un mendigo puñetazo Del tamaño del mundo para Poder mandar volando Ese motor o no sé qué sea Parece un motor Bueno, lo que sea Yo me lo voy a traer para acá Vamos a jalarlo justo aquí Justo aquí Le hacemos así ¡Toma! Bien Y lo mandamos del otro lado Y luego ya estando aquí Esta plataforma la tenemos que elevar Y miren Esa es la zona a la que no puedo acceder Entonces necesito Poner esta cosa acá Para poder llegar hasta allá arriba Así de fácil estuvo la cosa Así de fácil Bueno, de hecho no estuvo Sencillo Tuve que primero subir todas las plataformas Para poder darme cuenta Que no puedo llegar a este sitio Sin utilizar esa cosa Ok, ya estamos aquí Ya este problema Se solucionó Nada más queda un detalle Y es que ahí en la parte de abajo Había unos cofres que no agarré ¿Saben qué? Voy por ellos Y ahorita regreso Ni siquiera era tan importante Lo que había allá abajo Era un cofre nada más Con ira Y en realidad Pues sí Me sirve para tener la ira Cargada a tope Quieras o no Sí se necesita De vez en cuando Destruimos esto Podemos avanzar por acá No es por la izquierda Entonces es por la derecha Lógica Uy, cochinadas de esas Hombre, me caen gordas A ver, voy a cambiar al shuriken Shurikenazo Vean, vean Shurikenazo Shurikenazo Toma, muérete uno Bueno, no se murió Vamos a darle a este Ay, bendigos Es que estos desgraciados Bajan un monte Te absorben la vida Las cochinadas estas Tengo que matarlos rápido Ahí vas Ahí vas Bien Bien Ahí otro Y quedan más Pero cuántas de estas cochinadas Van a estar saliendo A ver, vamos a agarrarlos Así Lo partimos a la mitad Así por lo menos Me dan vida, eh De lo que Me sirve agarrarlos así Porque así cuando los parto Por lo menos me dan Un poquito de vida Y recupero la que La que me han estado quitando Tengo el presentimiento De que antes de lanzarme Para allá Voy a tener que matarlos Con un shuriken Así O provocarlos Por lo menos A que vengan, ¿no? Por lo menos Por lo menos Podría provocarlos A que vinieran Pero bueno Ya me voy a aventar así Si tratan de tumbarme Creo que puedo dar espadazos Sí Si tratan de tumbarme Puedo dar espadazos Me puedo defender todavía Todavía Me defiendo Te parto a la mitad Te parto a la mitad Y tú como ya no necesito vida Pues te mueres Por la buena Así Fácil Y seguimos avanzando Por la ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay nanita! ¡Ay nanita! ¿Qué es eso? Pero qué caramba Es eso que está saliendo por ahí Bueno Es violento Eso me queda claro ¡Ah! Creo que es la cosa Que quedó pendiente Por destruir en el capítulo pasado ¿Eh? Creo que sí Debe ser eso ¿Ven? ¿Cómo se llama la cosa esa? Ya ni siquiera me acuerdo De que no la destruimos en el capítulo pasado Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama Parece que ha vuelto a jugar contigo Sí, sí, sí Insiste y vencerás Supongo Cállate mono Me estás distrayendo Y ahorita lo que menos necesito Son distracciones ¿Sabes? No necesito tus distracciones locas Matamos a este Vámonos por estos ¡Oh! Tenían que llegar unos que lanzan fuego De verdad No puede ser que cada vez me lancen monos más locos ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Anda! Bien No se ha muerto todavía Ahora sí Ahora sí Hijo de su madre ¡Hijo de su madre! ¡Muérete ya! Ahí vas, ahí vas, ahí vas ¡Eso! El que sigue, el que sigue, el que sigue Vas arriba Eso, eso, eso Bien Ese combo casi no lo utilizo Y creo que debería utilizarlo más Ese de mandarlos al aire Porque al parecer Sí les bajo muchísima vida Cuando los arrojo al aire Voy a tratar de utilizarlo más Pero ¿saben qué? No me convence el guantecito Así que lo voy a cambiar por La guadaña Bueno, aquí sí necesito el guante a fuerzas Aunque no quiera Pero cuando no lo necesite Voy a estar utilizando la guadaña Aparte tiene más alcance ¿Ven? ¡Tiene más alcance la guadaña! ¡Uy! Destruye, destruye, destruye Bien Destruye, destruye Bien Ok, aquí hay que bajar Esta es una de las zonas A las que no podía acceder antes ¡Ah, carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Acabo de vaciar el agua De toda esta zona No sé ni cómo Pero lo logré Ok El pobrecito de guerra salió volando Aquí hay un cofre Este es el que no había podido agarrar En el capítulo anterior Porque Eh, no llegaba Pero gracias a todo esto Un mapa Un tamales de pollo Todo para que nada más tuviera un mapa ¡Uy! Veo algo importante ¡Acá abajo! Y casi se me pasa Por poquito Y se me pasaba esto Artefacto Soldado Bien Este me lo voy a llevar Y ya es todo lo que hay aquí Así que subimos 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 Tenemos que entrar por este Por este sitio ¿A qué horas? Yo nada más estoy esperando A ver a qué horas Aparece la mamá De las cosas esas Ya no me acuerdo Cómo se llama la cochinada Pero Pero es peligrosa Ella es peligrosa Eso no me queda la menor duda Perdón Perdón, perdón Tengo algo extraño En la garganta Y por eso Me quedo callado De repente Uy, no puedo subir allá Necesito Traer este riel A ver Vamos a empujarlo Y con esto Debería poder llegar Hacia aquel sitio Pero me da curiosidad De explorar Toda esta zona Aunque Aunque creo que No es importante Creo que nada De lo que está aquí Es importante Bueno Ahorita lo vamos a averiguar Si avanzamos Y en algún punto Nos atoramos Es porque Resulta que Si era importante Uy, ¿saben qué? No, pues Siempre si es importante Porque no llego hacia allá No llega Guerra No llega Entonces Tengo que buscar Por otro lado Esto de aquí Se ve importante Lo voy a Lo voy a girar A ver qué es lo que sucede Nada más por curiosidad Oh Se mueve eso Este es como Para girar Los trenes Es como Para poder girar Tengo que mover Ese tren Ya Quedó descifrado Todo este asunto Simplemente Tengo que volver A bajar Creo que ya sé Cómo es que tengo Que hacer esto Vean Este vagón Que no tiene nada Lo voy a colocar Justo aquí Después Tengo que mover Este mecanismo Para que Lo mande Hacia el otro lado Bien Que ahí tampoco Me sirve de nada Pero En este sitio Es donde lo voy a guardar Lo empujamos Hacia Al fondo Y ya una vez Que desocupamos Esta zona Ahora sí Podemos Meter Este vagón De tren Ahí justo En medio Justo aquí Lo ponemos Bien Ya está listo Para el embarque Volvemos aquí Volvemos a activar Este mecanismo Que lo va a mandar Hacia el otro lado Este es un show Saben Es como un tipo Rompecabezas Que tenemos que realizar Sí o sí Porque si no No voy a poder llegar A la puerta esa Que está En la parte de arriba Entonces ya una vez Que estoy de este lado Empujamos esto Hasta el fondo Sin miedo Y bien Eso es todo Lo que tenía que hacer ¿Se dan cuenta? Ahora sí Ya llego Hacia allá Bravo Un aplauso Para Epsilon Que lo descifró Muy bien Ahora sí Podemos seguir avanzando Y podemos seguir buscando Enemigos Para matarlos Porque mi espada Tiene sed de sangre No puede vivir Si no tiene sangre No, no, no No vive No vive Vamos aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Según el mapa Aparece una especie De camino Que me va a llevar Hacia un pasillo Miren Aquí tengo que subir Esto me va a hacer Dar una vuelta en U Aquí esto Lo tenemos que destruir Así De dos puñetazos Tenemos una puerta A la derecha Pero también puedo viajar Hacia el fondo Aquí hacia el fondo Creo que es el lugar Del que vengo Sí De hecho creo que de ahí Es de donde vengo Entonces tengo que entrar Acá Y de qué me sirve Entrar acá De qué carambas Me sirve Entrar aquí No me sirve De nada Entonces tengo que avanzar Hacia Más bien Tengo que regresar Entonces Tengo que seguir aquí Todo recto ¿No? Regresamos Regresamos Bien Volvimos al principio De todas las cosas Acabo de aparecer Una cosa Extraña Calavera Uy Habla Habla Y habla La cochinada No Muérete Muérete Esto es del diablo Esto es del diablo Me cae Me cae Que esto es del diablo Ya muérete cosa Muérete Muérete Áquela Uy Si se muere Si se muere Y si la mano para arriba No Arriba no le puedo hacer nada Uy Uy Bien esquivado Bien esquivado Guerra Bien esquivado Solo tú sabes Hacer esas proezas Bien Así Eso Justo Justo Como debía ser Bien hecho Celebra Celebra Y mata esa cosa Antes de que salga Antes de que salga Revientatela Revientatela Uy Hijos de su madre Están saliendo demasiados Están saliendo demasiadas cosas Eso Bien 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 No pasa nada No pasa nada Vamos bien creo Vamos bien Vamos bien Vamos bien La cosa esta Se esta poniendo Demasiado Violenta Es que En realidad Los que me estan Haciendo batallar Son los de alla Atras Esas cosas Como molestan De veras eh Dejenme matar A la calaca Esta a gusto Y luego ya Los atiendo A ustedes Jóvenes Yo los atiendo A ustedes Después Jóvenes No hay necesidad De estar Haciéndome batallar Pero porque Porque son así Y no dejan a la gente A gusto Yo estoy peleando A gusto Con la calavera Esta Con la Catrina O no se que sea Y ustedes No dejan Uno andar tranquilo Bien Muéranse Bien Muéranse Dije Uy La Catrina Esa Me esta Me esta metiendo Una reventada Pero Bien eh Una reventada De jefa Que me estan dando Una reventada De jefa Que Ah esta cosa ya Me cayo mal Muérete Bien Bien Vamos Vamos Uff Pero como esquiva eh Sabe esquivar bastante bien Así que Ahora Ya terminamos Uy Yo vi que otra cosa Estaba apareciendo Como que ya terminó Si yo vi que algo Iba a salir del piso Ah Mira No salió nada Vi claramente Que algo iba a salir Del piso Justo cuando la misión Terminó ¿Saben que? Creo que esas Esos Zombies azules Que estaban saliendo En realidad Los invoca la La calavera esa La calavera esa Esa es la que los invoca Así que Hay que tener mucho cuidado Con esa cosa Ahora para donde tengo que ir Si me abrieron esta puerta Debe ser Porque tengo que regresar Por acá ¿No? Yo pensaría que si Pero ya con este juego Uno nunca sabe Si yo soy esa flechita Que esta allí Y toda la zona Que ya esta Iluminada Es lo que ya he explorado Significa que debería Ir hacia las puertas Que están justo Del lado izquierdo Muy bien Como me hace falta Un polvo En estos casos Guerra tenía Muerte tenía La ventaja De que él llevaba Consigo un cuervo Que siempre sabía A donde ir Guerra no tiene eso Así que solamente Seguía por su Por su propio instinto Debe haber enemigos Aquí arriba Si aparecen enemigos Significa que voy Por el camino Correcto Miren Ah no De hecho Ya me acordé Aquí a la izquierda Si miren Es que aquí había Una puerta Que yo no podía Abrir Porque Se abre con el Guantecito Este Bien Esta es la zona Por la que tenía Que avanzar Ahora mi misión La misión Que tengo Activada Actualmente Dice Que tengo que Dice Que tengo que Que le hago A esa cosa Que se supone Que tengo que hacer Ahí A ver Me voy a bajar Pues ya que No puedo hacer Otra cosa Simplemente Tengo que Sumergirme Y a esto Le meto un espadazo Y a esto Le meto Otro espadazo Tal vez A ñeñe A ñeñe Así eran los espadazos Pero eso De que me sirve Como no es por allá Entonces es por aquí Le doy el espadazo Y luego rápidamente Brinco Y me subo acá Bien Bien Lo acabo de lograr Llegamos a esta puerta La abrimos Enemigos Hola 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 Esta es una estación Del metro Cada vez lo confirmo más De hecho creo que es obvio Esto es demasiado obvio Que es una estación Del metro A ver Vamos a encender Estas cosas Así Se prende Se prende Se prende Bien Ya que prendí Los tres No sé De que me sirva Supongo que hay Una bomba Por acá Debería haber Algún tipo de bomba Por este lado A ver Vamos a explorar Esta zona A lo mejor Si no hay bomba Hay un cofre Oh Oh Lo sabía Un cofre Me falta una pieza más Para tener otra Barra de vida Si consigo Otra pieza De esas Voy a tener una barra Extra De vida Lo cual me vendría Bastante bien Ahora tengo que buscar Por donde avanzar Pues yo esperaba Encontrarme una bomba O algo por el estilo Pero en vista de que no hay Supongo que tengo que avanzar Por este lado Y veo a un fulano Que viene hacia acá No sé por qué Ah caray ¿Quién me dio? ¿Quién me pegó? ¿Quién fue el gracioso Que se le ocurrió Que era buena idea Golpearme, eh? ¿Quién fue El gracioso de ustedes Al que se le ocurrió Que era buena idea Golpear a la guerra? No Ah que la fregada Ya vi quién fue Ya vi quién es el chistoso Que se anda pasando de listo Uy Uy ¿Me lo reventé? No No me lo reventé Pero ahora sí miren Vas arriba Bien Eso es Qué buenos combos hago ya, eh Poco Poco a poco Le voy agarrando la onda a esto Y voy perfeccionando mis combos Aquí hay una puerta Y necesito una llave Pero la parte buena de la historia Es que me acabo de encontrar La bomba que necesito Ahora esta bomba La lanzamos acá Y luego le apuntamos Con esto aquí Y luego con esto aquí Y así Le llevamos energía Y aquí debería estar la llave Yo voto porque aquí está la llave Que necesito No sé ustedes No sé ustedes Pero yo sí voto por eso O solo que esté la doliente aquí La doliente Sí se llama la doliente, ¿no? La cosa esa fea Horrible Asesina Que me ha estado persiguiendo Durante el capítulo anterior Y este Vamos a matarlo Para que me dé vida Lo matamos Para que me dé vida Lo matamos Para que me dé vida Y lo matamos Ve, todos se me ponen al alcance Qué bonito Todos se ponen al alcance de guerra Todos bien amablemente Otorgándome vida Vida a la guerra Ok Esto no lo necesito aquí Eh, a ver Tengo dos opciones Una es bajar Y hay agua en la parte de abajo Y la otra Es seguir avanzando Por aquí Votaré el día de hoy Por avanzar Hacia acá Espero no equivocarme Podría agarrar ese de vida Pero creo que no lo necesito Eh, puedo avanzar hacia acá Pero dudo mucho que llegue Si me bajo Eh, dudo mucho llegar hacia allá A ver, lo voy a intentar Pues nada, pierdo No, como lo dije No llego Pero en la parte de abajo Hay otro pasadizo Que me lleva Hacia otro lugar Así que supongo que tengo que Seguir avanzando por aquí Y luego subir Hacia Este lado de acá Y Con esto creo que puedo Trepar más arriba Así Se trata de seguir trepando Y trepando Oh, mira Una para volar A ver Subamos Ja, ja Muy bien Aquí hay otra cosa Otro mecanismo Que tengo que activar Así que Bueno, vamos a activarlo A ver que es lo que trae de nuevo Oh Está atascado Eso significa Que lo primero Que tenemos que hacer Es desatascarlo Y luego ya lo echamos a andar ¿No? Primero lo desatascamos Y luego lo echamos a andar A estos mejor los voy a matar Así porque Eh, si los asesino Con la espada No me dan vida Y lo que necesito ahorita Es la vida Así que Vamos a hacerle Esto así Bien destruido Ese ya gira Ahora vamos hacia acá Y Destruido Bien Oh, hay una bomba Y tú Destruyete Anda Y tú Destruyete Anda No sé para qué Me sirva destruir Esos de allá arriba Creo que no tienen nada Pero bueno Entre menos cosas haya de estas Mejor para mí Muertos todos Bien Aparte me dan almas Me dan almas Por destruirlos Así que Me conviene Me conviene Destruir todo eso Allá arriba no hay nada No Pero aquí tenemos una bomba Que es para lanzarla Justo allá Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me dejaron lanzar mi bomba? ¿De verdad? Oh, que la fregada Bueno, vamos a destruir a esto Sirius Lee Sirius Lee, vatos Me los voy a echar a todos Mira Como reviento pajaritos Como disfruto Partiéndolos a la mitad Es como un juego Es como un juego de niños Para mí esto A ver Lo lanzamos ahora sí Para allá Ahora sí me dejan ¿Verdad? Gracias, gracias Se les agradece Chavos Se les agradece Oh, que la fregada Tú también Bueno Muérete Dame vida Muérete Dame vida Oh, dame vida Cosa Y tú dame vida También Eso Bien hecho Bien hecho Tengo que encontrar La forma de llegar allá No tengo ni la más mínima idea De cómo hacerle Pero creo que Creo que podría hacer Lo siguiente Miren Voy a apuntarle a este Y luego voy a apuntarle a este Para pasar la energía De este lado No sé de qué me servirá Pero supongo que es bueno Pasarle la energía También de este lado La bomba Es la parte importante De todo Nada más tengo que encontrar La forma de activarla Oh, se cayó la bomba Se cayó la bomba Ah, mira Aquí hay otra cosa Ah, ya Ya entendí Ya entendí, señores Ya entendí cómo es esto Apuntamos a este Nos lo llevamos para acá Y ya una vez que activamos este Ahora sí podemos detonar la bomba Así Y así Listo Ya He resuelto este acertijo ¿Para qué? Para poder subir aquí Luego acá Bien Y luego Acuya Bien Subimos Y destazamos más Cochinadas de estas Que de hecho creo que este es el último Que quedaba Este ya era el último Y con esto ¿Esto para qué sirve? No entiendo Ok Y eso cae Rompe el suelo Se cae todo el agua De aquel lado Ah, mira Y eso era todo Y ahí está la llave Ahí En ese cofre Apuesto Lo que quieran Apuesto Lo que quieran A que allí Está la llave Casi estoy seguro Casi 99.99% seguro Llavecita 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 Ven Se los dije Volvemos al sitio Donde estaba La puerta Pero primero hay que deshacernos De estas cochinadas Como ya no necesito vida Creo que si me los voy a reventar Ahora si Ah, espadazo Bien Ya no necesito vida Yo llevo la ventaja Monos Llevo la ventaja Porque ahora si no ocupo vida Me encanta esta espada Bueno, el item que le puse esta espada Que me empieza a recargar La ira De forma De forma pasiva Es bastante útil Toma la cosa Ábrete sésamo Ábrete Este es el ábrete sésamo Más agresivo Que hayas visto en tu vida No hay forma más bonita De abrir una puerta Uy, la doliente Uy, la doliente Uy, uy, uy Pero que carambas Pero que carambas A ver esta cosa Que le hago La empujo hacia allá Pues supongo que si O a lo mejor no A lo mejor no tenía Que haber hecho eso A ver Vamos a jalarlo A lo mejor lo tengo que utilizar Como una especie de señuelo ¿No? Lo aviento para allá Para que la doliente Lo quiera jalar Si, tal vez eso es lo que tengo que hacer Voto por esa teoría Vamos a intentarlo A ver que es lo que sucede Y a ver si no sale la doliente Y termina jalándome a mí En vez del vagón del tren ¡Ah, caray! Se buggeó mi mono Vamos a lanzarlo Justo para allá ¿Eso? Sí, ya ven Lo utiliza como señuelo ¡Órale, qué bonito! Bien Entonces seguiría ¿Qué? ¿Qué carajos? Aquí no hay nada Bueno Yo pensé que habría algo importante En ese cuartito Pero al parecer No hay absolutamente nada ¿Y para qué me sirve Este vagón de tren? Nada Simplemente era para que La doliente los jalara Y ya Sí, porque si yo hubiese pasado Justo por ese sitio A quien habrían jalado Es a mí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se me ocurrió Optar por esa teoría De empujar el vagón del tren primero ¡Uy! La doliente va a aparecer En cualquier instante ¡Ay! ¿Qué carajos es eso? No puedo creer Que aparezcan cosas Tan gigantes De repente ¡Mira! ¡Y son dos! ¡Son dos ahora! Por si fuera poco Por si fuera poco Son dos ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Bien Bien Voy a tener que usar esto No voy a desperdiciar mi vida No voy a desperdiciar mi vida Con estas cosas ¡Ay! Pero dejen la cinemática A un lado Cochinadas Déjenme matar ¿Me destransformaron? ¿De verdad? ¡Me destransformaron! No puedo creer La troleada Que me acaban de dar, eh La troleada Que me acaban de dar Me quitaron mi transformación Bueno Vas a pelear contra tu hermano Y lo vas a matar ¿Me oyes? ¡Uy! No puedo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Que la fregada! No puede ser posible Esto no puede ¡Ah! Me lleva Bien Vamos a hacerlo así Y vamos a montar a este Y vamos a hacerlo Que mate a su propio hermano ¡Bien! ¡Bien! Le cortamos un cuerno Y le volvemos a dar un buen espadazo ¿Bien? ¡Uf! Me tengo que cambiar de arma ¿Por qué sigo teniendo el guante equipado? Si lo que necesito ahorita es esto Bien ¡Bien! ¡Ah! No puedo creer que haya gastado esa Bueno No importa No importa Me está yendo bien Me está yendo bien Luego Elevamos Bien Me deshago de esa cosa Bien ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ah sí! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Que la fregada! Pero esa cosa que da marometas ¿Qué se cree? ¿Que es el demonio de Tasmania ¿O qué cochinada? Ya muérete ¡Eso es! ¡Eso! ¡Se muere! Y los que siguen ¿Quién más? ¿Se mueren ustedes? ¡Se mueren ustedes! ¡Uy! Y siguen cayendo más ¡Sigue! ¡Ah! ¡Que la fregada! Así Así Este lo agarramos ¡A estos los reventamos acá! ¡Pura partida de cabeza! ¡Pura partida de cabeza con guerra! Como partir la cabeza a tus enemigos por guerra Así Muerto ¡Uf! Me deshice de este Y me deshice de este Y espero que ya no aparezcan más Creo que estos ya eran los últimos ¿Eh? Sí Así estuvo la cosa Mi garganta ya está cansada No sé por qué se cansa más el día de hoy A lo mejor está cansada todavía del día de ayer No sé Pero se me está cansando más de lo normal Así que espero que la doliente ya aparezca enseguida Para que podamos acabar con ella de una vez por todas Y dar por finalizado el capítulo del día de hoy Presiento que este camino me lleva a Bulgrim No lo sé Tengo ese leve presentimiento Voy a entrar ¡Uy! Una cosa ya Lo voy a reventar con el shuriken Con el shurikenazo Bien Y abrimos este cofre Y sacamos las almas que tiene dentro A ver Entonces ¿Qué hay de este lado? De este lado nada Y aquí a la derecha debería haber un escondite de ¡Uy! Un cofre ¡Uy! Un cofre ¿Qué tienes? ¿Algo bueno? Algo bueno ¿Busca tesoros? Una baratija demoníaca que revela en el mapa la ubicación de todos los cofres cercanos ¡Ah! Mira ¡Qué bueno! Pues no hay cofres cercanos No, sí hay de hecho Y de hecho parece que se me pasó uno ¿Eh? Alguno de esos cofres se me escapó De modo No voy a regresarme por él No, 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 no Yo ya quiero terminar con el capítulo del día de hoy Para descansar mi garganta Así que Vamos A buscar a la doliente ¿Dónde está señora? Señora doliente ¡Señora doliente! ¡Muérase! ¡Ah, caray! Yo se la lancé a la señora Perdóname Perdóname Te lo juro que no era para ti Era para la mona esa ¡Ah! ¡Que la fregaba! ¡Señora ya cálmese! ¿Por qué tanta agresión, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Eso! Bloqueado Bien Bien bloqueado ese ataque Bien Eso es ¡Ahí vas! ¡Eso! ¡Tú! ¡Mono! ¡Muérete! ¡Carajo! ¿Por qué no lo agarras? Ahora mata a la señora esa Eso Así Eso ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Por qué no se deja atinar? Ahí está ¡Eso! ¡Se muere ahora sí! ¡Ya! ¡Se acabó! Podemos seguir avanzando Lo malo es que me quitaron un montón de vida Lo bueno Es que hay un cofrecito de vida Justo aquí Así que ¡Ah! No perdí demasiado con esto Que hay otro tipo Que tiene ganas de morirse Vamos a matarlo ya Porque me está estorbando Para poder activar Este Mecanismo Que tenemos justo aquí ¡Control desconectado! ¡Me lleva! ¡Listo! Lo siento Se descargaron las baterías del control Pero ya Estamos de regreso Activamos este mecanismo ¿Qué? ¿Lo que va a hacer es tragarse el agua? ¿No? ¿Qué hizo? Nada más abrí una compuerta Supongo que es para que yo pueda pasar por Por la parte de abajo ¿No? Nada más debe ser para eso Así que Vamos a dar la vuelta por este sitio Vamos a sumergirnos Justo aquí Y voy a buscar Porque luego hay tesoros de estos De bulgrim Escondidos Así que Vamos a estar al pendiente de ellos Al parecer no hay nada Así que Podemos avanzar tranquilos Hacia el fondo De aquí Luego subimos ¿Y a qué horas va a aparecer la doliente? Yo nada más estoy a la expectativa De que en cualquier momento Voy a entrar a una habitación Y va a aparecer la doliente Nada más Eso es lo único que yo estoy esperando Que aparezca la señora doliente Para enseñarle lo que es el dolor de verdad Abajo no hay nada Nada importante Pero creo que aún así debo bajarme Aunque no veo que haya nada importante En la parte de abajo Creo que aún así Debo bajar Debo encontrar una forma de subir Entonces Si ya estoy aquí Debe haber alguna forma De poder llegar Hasta aquel sitio Aquí no hay nada Supongo que esta zona Hay que inundarla con agua ¿Eh? Sí, mira Aquí esto Esto lo tengo que destruir Y se va a inundar de agua Todo este asunto Se los dije Se los dije Aquí no hay nada importante No No hay nada importante Y de este lado Lo que Lo que más importa Aquí son los cofres Y justo Aquí a mi derecha Tenemos uno Pero No sé si llego No llego Entonces ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos? A ver pajarito Oye tú Cosa ¿Cómo? Dime Dime ¿Cómo le hago para llegar allá? Si ya destruí esto Y aún con todo Y el nivel del mar Que subió No llego ¿De aquel lado? Si no llego hacia allá Debe haber alguna otra fuente De agua ¿Eh? Debe haber alguna otra fuente De agua Para que suba más La marea todavía O En su defecto Debe haber un sitio Por el que yo pueda subir Ya sé por dónde Es por esta cueva Entramos acá Subimos Y puedo avanzar Hacia Sí Justo aquí Bien Ya encontré El camino Hay un cofre En la parte de atrás Pero creo que para llegar A él primero Me tengo que subir De este lado Me bajo aquí Y cuando destruya esto Va a caer más agua Más Agua Sí Ya sabía Se eleva más Se eleva más Y Pues ya alcanzó Su punto máximo Pero Aún con todo y eso Sigo sin poder Alcanzar el cofre Que está de aquel lado Entonces ¿Para dónde tengo que ir Para alcanzar ese cofre? A ver Llego aquí Y De aquí me aviento Hacia este lado Sí Es que miren Este cofre Tiene un fragmento De De ira Fragmento de ira Y esos son bastante buenos Son cosas Que sí o sí Las vas a ocupar Para Poder avanzar Más fácilmente En la historia A ver Vamos a avanzar Hacia acá Aquí tenemos otro cofre Justo a la derecha Este nada más Me da vida Así que no lo voy a agarrar No la necesito Así que No vale la pena Desperdiciarla ahorita Más adelante Podría ocuparla Así que ahorita Por lo pronto La voy a dejar ahí Si fuese un fragmento De vida Sí lo agarraría Pero no lo es Así que No nos queda más Que subir por acá Y seguir avanzando A ver si ya Por fin Del otro lado Aparece la doliente Tiene que Vean el mapa Y tiene El lugar en el que va a aparecer La doliente Tiene que ser un lugar Muy grande Esta corriente Me va a llevar Me lleva Hacia la doliente Me lleva Me lleva ¿Qué? ¿A dónde carajos me trajo? Esta no es la doliente Mono Te equivocaste Te equivocaste Esta no es la doliente No me queda más que de Uy Ahí está Ahí está ¿No? Ahora sí Ahora sí Apareció la doliente Y es mi momento De brillar Este es mi momento De brillar Amigos Es mi momento De brillar Amigos míos Hay que destruir Todo esto Porque seguramente Me estorba Yo tengo el presentimiento De que para algo Necesito el tren El tren ese que está allá Vamos a destruir esta cosa Uy mira Si lo calienta No lo puedo destruir Oh Si lo calienta No lo puedo destruir ¿Qué cosas? Eso nunca lo habría imaginado ¿Ya la puedo destruir? ¿Destruyo? Eso es Ahora sí lo puedo llegar Hacia aquel lado ¿Y para qué lo tienes que llegar De aquel lado? No sé Ah para machucarle el pie Claro Claro Para eso era Era para machucarle una pata Vamos a volvérsela a machucar Tal vez Eso funcione Ahí vas Tómala Ah carajo Ah caramba Me están cayendo picos en la cabeza Me están cayendo Me están cayendo Ahora tengo que llegar aquí Y meterle puñetazos En esa cosa Bien Ahora dejé expuesta su parte Acabo de dejar expuesta Sus partes Y eso me va a ayudar mucho Mucho me va a ayudar Está haciendo un ruido Muy extraño Está haciendo un ruido Muy extraño Oh Ya entiendo Bueno Me da vida Vamos así Así Eso Qué buena machuca Qué buena machucada le di Se enoja Se enoja Ahora me tengo que estar moviendo Porque Van a empezar a caer piedras Sí Más piedras Más piedras Más piedras Más piedras Quítate Quítate Que caen piedras A ver a qué horas Dejas de golpear eso Ya Ahí vas Otro en la pata Bien Ese sí le dolió Ese sí le dolió Llegamos aquí Llegamos aquí Eso Eso Qué buenos espadazos Ahora sí Me siento contento Y creo que ya lo puedo matar De una vez por todas Ya Lárgate Uy Qué buen guamazo Uy Qué buen guamazo Sí lo golpeé ¿No? No sé dónde está su vida No sé ni siquiera Si le bajé vida La verdad Tal vez debí darle puñetazos Otra vez con la cosa esa Probablemente Puede ser Vamos a deshacernos De los bichos estos Otra vez Para recargar la salud Recargando salud Recargando Bien Ahí va Machúcale la pata Eso Gracias Gracias Se noca Y me lo regresa Bien Y se lo vuelvo a machucar Ahí vas Otro Bien Ay Me cayó un pico En la Cabeza Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Y vamos a darle Con esto Así Así Eso Así Eso Puro combo Combinado Ahí está Ya lo maté Estuvo fácil Matar a la doliente No fue tan difícil Como yo creí Para eso me servía Escochinada Órale Adiós Su pata a derecha Pobrecita A lo mejor ella ni tenía la culpa De nada Y yo la voy a matar Qué mala onda Guerra Qué mala onda Toma 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 A ver Ya está muerta No Le faltó uno Ahí está Ahora sí con eso está muerta ¿No? ¿Y qué le voy a quitar? ¿Su corazón? ¿Qué le vas a sacar guerra? El corazón de la doliente Mmm Le acabo de quitar El corazón A la cochinada esa Devuelve a Samael El corazón de la doliente Ah caray Ah caray El corazón de la doliente Se lo tengo que llevar a Samael ¿A qué horas me lo pidió? No recuerdo No, sí De hecho ya me acordé Sí, sí es cierto Dijo que necesitaba Llevarle el corazón de la doliente también Piedra de vida Ya con eso tengo una barra más Corazón de los elegidos Samael necesita este objeto De poderosa energía Arcana para proporcionarte Acceso al trono negro Ya está hecho Logro desbloqueado Te ha partido la cara Ah no, te he partido la cara Van dos Quedan dos Puede que consigas llegar a la torre Después de todo Ahí es donde empieza La verdadera diversión Ahora Vamos a llevarle esto a Samael Sí, pero eso ya será Para el capítulo que viene Porque hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Ya saben Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que va sucediendo en el canal Yo por el día de hoy Me despido Espero que les haya gustado Este capítulo Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¿Algo cayó? ¿Acaso vi que algo cayó? Estas cosas están vivas Ve Esta masa Que está en el piso Está viva Porque le pego Y le sale sangre Guácala Que asco Guácala Que asco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!